Un saludo para todos los integrantes de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy les quiero proponer pues como algunas reflexiones a propósito de la pandemia, la cuarentena que estamos viviendo, que a todos nos ha traído cuestionamientos y que bueno, valdrá la pena traerlos de pronto con un poco de jocosidad. En estos días salió en las noticias, no sé si se dieron cuenta, que llegó alguien donde el doctor y le dijo doctor es que tengo un problema, tengo un dolor pero no me duele. Y el médico le dijo pues tenga estas pastillas pero no se las tome. Quizá a veces la incertidumbre es lo que estamos sintiendo, ese desasosiego es lo que nos está pasando. A veces la falta de certezas nos cogen de imprevisto, nos hacen mal las pasadas y perdemos a veces el foco de lo que estamos viviendo. Yo te haría a ti la pregunta, es ¿qué certezas tiene Dios para ti? ¿Qué certezas tenías tú de Dios antes de la pandemia? Y durante esta pandemia, ¿cuáles piensas reafirmar? Bueno, pero también sucedió, no sé si le dio en el periódico, alguien que llegó y estaba ahí en la noticia que decía que alguien llegó en el médico y le dijo, doctor tengo un problema, hace tres días que no como, no duermo ni tomo nada, doctor ¿qué tengo? Y el médico le dijo, usted debe tener hambre, sueño y sed. Hombre, yo creo que a veces andamos buscando muchas respuestas. Y respuestas que nosotros buscamos, pero que también a veces nos las preguntan. Y desde nuestra profesión podemos responder de una forma mediocre o podemos responder con la suficiente amplitud ética y responsabilidad que nos implica nuestra formación. Uno pudiese decir, bueno, los que estamos trabajando, ¿qué hacemos con nuestro trabajo? Pero estemos trabajándonos, yo creo que también es válido preguntarnos ¿cómo estamos poniendo al servicio de los demás ese ser y ese saber, y ese saber hacer? Eso en lo que fuimos formados, ¿cómo lo estamos poniendo al servicio de los demás? También pues, que no les pase, que la convivencia, los coja a ustedes desubicados. La convivencia que también nos ha confrontado tanto, que nos lleva al respeto por el otro, que nos lleva a interactuar con el otro, a comprender que el otro piensa distinto, que el otro actúa distinto y que de esa diferencia, pues es que a veces nos complementamos, pero que aunque no nos comprendamos o lleguemos al desacuerdo, no tenemos por qué pelear. Eso me hace acordarme, justamente por estos días le pasó una pareja de matrimonio, llegó el esposo con dos huevos y le dijo, mi amor, vea, hágame un favor, estos dos huevos me frita uno y me cocina otro. Y la esposa con mucha amabilidad fue y fritó uno y cocina otro. Y cuando llegó donde el esposo que estaba mal genio, le dijo, es que vio, fritó el que no era. Que no nos pase eso, que pronto nuestro estrés, nuestra hidracibilidad, nuestro enojo, nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra ansiedad, nos lleve a dañar la relación con los demás. Por el contrario, si esto nos está pasando, pues miremos a ver cómo trabajar esas emociones, que esas emociones no nos puedan, que esas emociones no nos desborden. Ahora, también nos ha pasado que en esta convivencia la comunicación entra ahí. ¿Cómo es esa comunicación con los demás? Esa comunicación en casa. Esa comunicación que, ¿sabes? Que es muy fluida por los dispositivos móviles y que ahora, en el cara a cara, ¿cómo se nos está dando? Nos pasó también que una conversación entre una pareja de esposos. Llegó la esposa donde el esposo le dijo, mi amor, ¿cierto que estoy muy linda? Y él, mi amor, ¿cierto que yo me arreglo muy bien para vos? Ay, mi amor, ¿cierto que yo soy muy comprensiva? Mi amor, ¿cierto que yo soy una mujer muy hogareña, muy responsable? Mi amor, ¿y cierto que yo soy una mujer inteligente? Ay, mi amor, esas cosas tan lindas que vos me decís. La comunicación, la comunicación clara, fluida, respetuosa. A veces damos por supuestas demasiadas cosas, por entendido. Suponemos demasiadas cosas. Y si algo nos conlleva a la convivencia es a saber comunicarnos también. Yo les decía ahorita, respetar, pero también a sabernos comunicar. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? Y sobre todo, pues, con esas personas con las que convivimos. Ahora bien, también nos puede pasar que en medio de esta pandemia nos toque mostrar de qué estamos hechos. ¿Cómo así? Nosotros hemos aprendido cosas de Dios, hemos aprendido cosas de la vida. Entonces hablamos de la oración, de creer, de confiar, de perseverar, de la paz de Dios. Pregunta. ¿Tú estás viviendo eso? Porque hay que mostrar de qué estamos hechos. El oro se prueba en el crisol. Las cadenas se rompen por el eslabón más débil, no por el más fuerte. Entonces, ¿nuestra espiritualidad es un eslabón débil en nuestra vida o es un eslabón fuerte? Es un eslabón justamente que nos da soporte, que nos da sentido. Y yo creo que es un asunto en el que tenemos que mirarnos no solo de nosotros, de cara a nosotros, sino que a veces, por nuestra experiencia de vida o con quienes nos relacionamos, hay personas que también buscan en nosotros, a veces ese consejo espiritual. A veces esa persona que nos escuche con humildad, con amor, y nos responda con lo que Dios tiene para decirnos. Que no nos pase como la famosa historia, que hubo un conductor que era más bien acelerado. Y entonces iba y entre los pasajeros del bus iba un sacerdote, un curita. Y un accidente. Y entre esos fallecen justamente el conductor y el curita. Y llega primero el conductor al cielo, el curita venía en fila detrás, el sacerdote. Y entonces llega el conductor del bus y va diciendo, San Pedro, a ver, ¿cuál es su nombre? Y entonces vamos a sumar, usted se llama como yo, Nelson Correa. Dice Nelson Correa, Ave María, aquí aparece que usted era muy mal conductor, pero usted merece entrar derecho al cielo. El sacerdote dijo, bueno, si usted que era mal conductor entró derecho, Dios ni se diga. Cuando yo digo, bueno, ¿cuál es el nombre suyo? Voy a usar mi segundo nombre, Gabriel Rueda. Gabriel Rueda, sacerdote. Hombre, pero a vos te faltó como esforzarte más en la tierra. Vos si crees que mereces entrar acá. Y el sacerdote dice, hombre, pero ¿cómo así? Si el conductor que acabó de entrar, que nos mató, usted dice que era mal conductor y entró derecho. ¿Y yo por qué no voy a entrar derecho? Dijo, por los resultados. ¿Cómo así? Si va usted en misa, va a ir a dormir a todo el mundo. En cambio, usted en ese bus podría rezar a todo el mundo. Yo creo, muchachos, que vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo estamos ayudando a los demás a acercarse a Dios? O nosotros mismos, ¿cómo nos estamos acercando a Dios en esta cuarentena? Esto puede ser un tiempo para fortalecernos espiritualmente, o para entibiecernos, o enfriarnos y alejarnos. Y yo les digo algo, cuando uno conoce a Dios y se deja enfriar, el que pierde o el que está perdiendo esa ventana somos nosotros. Ahora, yo creo que esto es una época privilegiada. Para retomar un término del que se habla mucho, aunque quiero hacer profundidad más en otro, y es el famoso término de la resiliencia. Muchos hablan de eso, la resiliencia, la resiliencia. Y hoy muchos hablan de reinventarse, reinventarse. Yo creo que son términos tan manoseados que van perdiendo el sentido que de fondo tienen. Y la resiliencia algunos la asumen o entienden como esa capacidad de sobreponerse a las situaciones. Pero yo creo que de esto no solo hay que sobreponernos. De esto tenemos que aprender. Tenemos que salir mejores. Y es una resiliencia, eso ya sería sentido. Lo que Víctor Frank llamaría logoterapia. Víctor Frank fue un autor mucho, muy anterior a la resiliencia misma. Y él propone que las cosas, no es que nos debamos reponer simplemente, sino que debemos cuestionarnos, aprender, decir esto como me va a aportar a ser mejor persona, a ser mejor profesional, a ser mejor ser humano, a ser mejor ciudadano. Entonces, que esa resiliencia no se nos quede solo ahí. En que no, de esta salimos y volvemos a la normalidad. Si usted vuelve a la normalidad, usted perdió el tiempo. No podemos volver a la normalidad. No podemos volver a ser igual de egoístas, a ser igual de irresponsables con el medio ambiente, o no podemos ser igual de inconscientes con las realidades sociales, políticas, económicas que suceden, con las realidades familiares, con las realidades laborales, con las realidades de miseria y pobreza que se vive. No podemos salir iguales. No podemos volver a la normalidad. Esa normalidad, no. No puede seguir. Tiene que ser otra. Una propuesta distinta. Otra propuesta de vida. Entonces, que no solo sea resiliencia, que sea pensar un propósito. Ese propósito que algunos perdieron, otros que encontraron, otros que reafirmaron, y otros que incluso agradecieron. Por último, muchachos, ¿cómo está tu proceso de fe y oración? Porque en fe y oración es que nos sostenemos y el Señor también te responde. El Señor que tiene para decirte. Jeremías capítulo 33, versículo 3. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor tiene cosas para decirte. Que estés bien. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.